qué onda si estás aquí es porque estás buscando el evento enriquece tu colección y aquí te voy a explicar cómo funciona ese pico evento pero antes de eso recuerda que he subido muchísima información en el canal como códigos globales eventos ya de voy a muchas cosas más has para de texturas y todo lo que quieras saber de free fire todos están en mi canal este es un canal variado y recuerda que por estar suscrito en la campana activo poner todas las notificaciones cuando se te una cuenta con 27 pases eléctricos bueno aquí estarás viendo una foto que ya está apareciendo aquí que es el evento de onipushman pues muchos se van a asimilar en buscarlo de esa épica forma porque así creen que van a ser sí pero no así no va a ser que aquí te voy a estar diciendo cómo va a funcionar ese épico evento chulongo nos vamos a la épica tienda y aquí donde va a aparecer todo el evento si aquí es donde va a aparecer todo el épico evento y te lo voy a decir por qué creas ok porque porque como lo dice el evento se va a llamar evento web no lo ponen todo pero va a ser evento web enriquece tu colección que en qué costa eso que en la tienda vamos a tener un apartado donde vámonos aquí vamos a conseguir todo casi la mayoría de los emotes que tú estás viendo en la miniatura en descuento obviamente estos no pero van a estar ahí en descuento sí por eso se llama evento enriquece tu colección donde lo vamos a poder conseguir en un gran descuento para que tú tengas la oportunidad de conseguirlo si ahí van a ver varios acciones varios descuentos va a haber un apartado distinto al que siempre hay en la tienda para conseguir los emotes la otra posiblemente es que sea como el evento enriquece tu colección donde vamos a poder elegir varias opciones y ahí va a poder salir van a estar los emotes y ahí va a haber un apartado donde vamos a poder conseguir los emotes vamos a poder elegir un emote en sí el que queramos lo vamos a poder pues invertir los diamanticos para que pueda salir en descuento también eso es es como la información ese es como el evento en sí para que tengan una idea de cómo van a encontrar cómo hacer ese épico evento para nuestra épica chulonga región puesto que no creo que sea de otra épica forma no creo que sea como el evento ni pushman pero posiblemente salga de esa épica manera así que aquí estamos para informarles de todas maneras yo ese evento lo voy a estar trayendo el día exacto que es el día viernes a las 10 y 10 de la noche hora colombia para que ustedes vean exactamente cómo va a funcionar cómo vamos a poder conseguirlo cómo vamos a poder coger cogerlo para que ustedes tengan tengan una idea y vean si en sí les sirve gastarse sus épicos diamantes en ese épico evento casi así que chicos espero les sea ayuda esta corte información que les pude brindar en el día hoy y recuerden que acá la información nunca termina hasta la próxima bye bye muchachones